hola qué tal teje amigas bienvenidas a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les traigo algo súper fácil pero elegante a mí me encantó se ve muy muy bonito puesto y aparte está súper fácil así que quédense hasta el final del vídeo porque les va a encantar bueno pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este chaleco vamos a ocupar 400 gramos es una hilaza miren es muy delgadita entonces yo la voy a tejer en dos hebras y también vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio este chaleco va a ser talla l talla grande bueno ahora sí empezamos bueno vamos a iniciar tejiendo este chaleco está formado por cuadros cuadros muy grandes que van formando son dos para el frente cuatro para la espalda y dos para el otro frente vamos a iniciar tejiendo cinco cadenitas cerramos en círculo en círculo subimos tres cadenas y tejemos tres puntos altos más para que con la cadenita sean cuatro y nuevamente cuatro puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo cuatro puntos altos tres cadenitas cuatro puntos altos tres cadenitas ya tenemos los cuatro latos al terminar unimos con un punto deslizado y nos va a quedar así ahora miren nos vamos a deslizar pero tomando nada más la parte de atrás de la cadena para dejar una costilla subimos tres cadenitas y vamos a tejer acuérdense que siempre deben de ir tomando los dos hilos si tú lo estás tejiendo en una hebra bueno no va a haber ningún problema tres y cuatro puntos altos tres cadenitas y nuevamente cuatro puntos altos y así en todas las esquinas ya se me enredo vamos a tejer lo mismo cuatro puntos altos dos bloques de cuatro puntos altos para pasarnos al siguiente tenemos que tejer dos cadenitas cuatro dos cadenas y vamos a tejer lo mismo en la siguiente esquina este abaniquito en las cuatro esquinas al final tejemos las dos cadenitas unimos con un punto deslizado la siguiente vuelta vamos a tejer punto sobre punto subimos tres cadenas y vamos a tomar únicamente la parte de atrás de nuestro punto para que nos vaya quedando esta hebra que va a formar una costilla ya llevamos tres y cuatro dos cadenas y en el centro de las tres cadenas de la esquina vamos a tejer una v que es un punto alto tres cadenitas un punto alto esto es para formar v dos cadenitas y volvemos a tejer punto sobre punto tomando lo de costilla uno dos tres y cuatro ahora dos cadenas y volvemos a tejer todo lo que tejimos aquí en las cuatro esquinas nuevamente punto sobre punto v punto sobre punto y así hasta tener toda la vuelta miren al terminar la vuelta tejemos las dos cadenitas nuestro punto deslizado ya nos va quedando así la siguiente vuelta vamos a tejer punto sobre punto pero vamos a dejar el último paso de nuestro macizo en espera lo dejamos en espera tejemos el que sigue se queda en espera el que sigue ya que tenemos los cuatro puntos en el gancho sacamos y cerramos una dos y tres cadenitas y dentro de la v vamos a tejer cuatro puntos altos uno dos y tres y tres y y y y y y y cuatro tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo así aquí es una dos en la tercera vuelta siempre vamos a cerrar la hoja que nos quede en pico que nos quede en pico y aquí siempre vamos a tejer una vez v y otra vez abanico de cuatro puntos altos de cada lado tres y cuatro tres cadenas y volvemos a cerrar la hoja y y y 3 y 4, cerramos y nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas. En esta ocasión vamos a poner aquí 5 cadenitas y vamos a volver a cerrar este lado, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, fíjense cómo nos quedó, vamos a cerrar, vean qué bonito ya se formó la hoja, vamos a cerrar hoja, vamos a tejer 4 puntos de cada lado en las esquinas y volvemos a hacer lo mismo, cerramos hoja, 4 puntos de cada lado, cerramos hoja y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Bien, ya terminé la vuelta, hice las 5 cadenitas y cerré con un punto deslizado, debe de ser exactamente arriba de la primera hojita en la que empezamos, ¿sí? ahora fíjense, vamos a deslizarnos hasta el primer punto alto, aquí cadenita, sobre cadenita, nada más así, vamos a hacer medio punto deslizado, 2, 3, 4 y nos vamos arriba de esta, acuérdense, siempre tomando costillita, 3 cadenitas y vamos a tejer punto sobre punto, son 4, siempre son 4, 2 cadenas, V, 1, 2, 3, punto alto para formar V, 2 cadenas, volvemos a tejer punto sobre punto, aquí las esquinas va a ser lo mismo, en las 4 esquinas va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar van a ser los centros de cada lado, fíjense aquí, ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos en medio de las dos hojitas y vamos a tejer otra V como la que tejimos en la esquina, punto alto, 3 cadenitas, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a tejer punto sobre punto, ¿sí? lo mismo que tejimos en esta esquina. miren, ya terminé la vuelta y ya nos quedó la V en medio y en las esquinas también, ahora, vamos a subir, acuérdense, aquí es 1, 2 y en la tercera cerramos hojita, 1, 2, nos toca cerrar hoja, 1, 2, 3 cadenitas y acuérdense, vamos tejiendo los puntos altos, pero los vamos dejando en espera, sin terminar, 3 y 4, cerramos, 1, 2 y 3, y aquí en la esquina, acuérdense que una vez es V, luego abanico, V, ahora nos toca abanico, el abanico es 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 cadenitas, voy a terminar el abanico, cerrar esta hojita y nos vemos para que les diga que va en esta V, ya terminé la esquina, cerré hojita, hojita y abanico, ahora 5 cadenas y arriba de la V que va en medio, vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a tejer lo mismo que tejimos en la otra esquina, cerramos hoja, abanico, cerramos hoja y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta, miren, ya terminé la vuelta, ya tejí los 4 puntos altos en cada V y ahora ya cerré, 5 cadenitas, punto deslizado, me voy a volver a deslizar toda la cadena hasta llegar a donde están los puntos altos para de ahí partir, ¿sí? Y nuevamente vamos a tejer punto sobre punto, en la esquina vamos a tejer V, acuérdense que son 3 vueltas para poder cerrar hojita, ya llevamos 2, 2 cadenas, V, 2 cadenas y luego aquí tejemos los 4 puntos, 5 cadenitas y nos vemos para que les diga cómo vamos a tejer arriba del abanico, miren, ya tejí la esquina, ahora 5 cadenitas y aquí arriba del abanico vamos a tejer 2 puntos en cada punto, como son 4, al final nos van a quedar 8 puntos, 2 arriba de ese, 2 arriba de el que sigue, ya llevamos 4, 2 arriba de este, ya serían 6, y como son los 2 hilos, se me atora un poquito, y 2 en el último, y ahora en lugar de 4 ya tenemos 8 puntos, 2, 4, 6, 8, ahora nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5, y vamos a tejer lo mismo, punto sobre punto, abanico, punto sobre punto, lo mismo que tejimos en la otra esquina, miren, aquí ya cerramos con un punto deslizado, y ya nos quedó de esta forma, ahora aquí es 1, 2, tenemos que cerrar hojita, acuérdense que eran 3 cadenas, y vamos a ir dejando en espera, el último paso del punto alto, le llevamos 2, 3, y 4, cerramos, 2 cadenas, perdón, son 3 cadenitas, y fíjense, ahora, va a cambiar, ay perdón, va a cambiar, aquí en la V, vamos a tejer hojitas, 1, acuérdense que cuando decimos tejer hojitas, es dejar en espera, el último paso, ya tenemos 3 palitos, cerramos y sellamos, 1, 2, y 3 cadenitas, y nuevamente otra hojita, en esta esquina, vamos a tejer 4 hojas, de 3 puntos, cada una, 1, 2, y 3, y otra vez, 1, 2, y 3, perdón, pero ven que cuando son 2 hilos, a veces se zafa 1, ya llevo 3, y me falta otra, arrimamos, y ahí tejemos la siguiente, tenemos que tener en cada esquina, 4 hojitas, 2, y 3 puntos, 1, 2, 3, y 4, vamos a cerrar nuevamente hojita aquí, 1, 2, y 3 cadenitas, cerramos hoja, 1, 2, 3, y 4, 1, 2, 3, y 4, 1, 2, 3, y 4, 5 cadenitas, y vamos a prender aquí, en la parte de abajo, en las 5 cadenitas que tejimos, ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en esta parte de aquí, vamos a tejer una hojita acá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y 3, 1, 2, y 3 cadenitas, 1, 2, y 3 cadenitas, dejamos un espacio, y en el que sigue, tejemos otra hoja, 1, vamos a dejar aquí, luego otra, dejando un espacio, y la final, en esta parte de acá, son 4 hojitas en total, con 3 cadenitas de separación, miren, ya tenemos 1, 2, 3, y 4 hojitas, nos van a quedar en el abanico, ahora, 5 cadenitas, volvemos a tejer lo mismo, que tejimos en el otro lado, acuérdense, aquí vamos a tejer, 5 cadenas, prendemos, 1, 2, 3, 4, y 5, y volvemos a cerrar hojita, y en la esquina, 4 hojas, así, lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer en todas las esquinas, tienen que tener mucho cuidado, porque esta vuelta, tiene muchos cambios, y a mí me ha pasado, como ya tengo varios cuadros hechos, que en esta esquina, o se me olvida cerrar hojita, o se me olvida ponerlas de la esquina, o se me olvida prender aquí, así que con mucho cuidado, toda la vuelta, y nos vemos al final, miren, ya terminé, esta sería como que la última vuelta, ya nada más para terminar, vamos a hacer una vuelta de onditas, que con esa misma, vamos a unir los demás cuadros, vamos a hacer otro igual, miren, yo aquí ya tengo unos terminados, para que vean como se ven, son completamente igual, nada más que con la última vuelta de onditas, fuimos uniendo, vamos a unir dos acá, dejamos este espacio, para la manga, y luego unimos cuatro, para la espalda, y luego aquí, dos para el frente, ahorita, ahora voy a unir, este que acabo de tejer, lo voy a unir acá, para formar el otro frente, dejando el espacio para la manga, ¿sí? Entonces, ya con la última vuelta de onditas, que son seis cadenitas, medio punto, seis cadenitas, medio punto, toda la vuelta, con esa, vamos a terminar, y vamos a unir, nuestro cuadro, ¿sí? Ya vieron como está hecho, a base de ocho cuadros, ahora ya nada más que una este, al mismo tiempo, podemos unir los hombros, los hombros, nada más vamos a unir un pedacito, como que la esquina, nada más de cada lado, lo demás va a ser nuestro cuello, de la parte de atrás, ¿sí? Bueno, pues les enseño como unimos, y luego nos vamos al terminado, bueno, miren, vamos a terminar este primero, lo que unimos con un punto deslizado, y me voy a deslizar, a la mitad del primer arco, de esta distancia, ya nada más con un punto, ¿sí? Ahora vamos a tejer seis cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, prendemos acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y prendemos acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, prendemos acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así en cada espacio vamos a prender medio punto, ¿sí? Acá, acá, y luego entre cada hojita, miren, como nada más tengo que unir un lado, me voy a venir de onditas aquí, aquí, y al llegar aquí voy a unir sobre el otro cuadro, y ahí nos vemos, voy a tejer este lado y este lado, y ya estando en este nos vemos para que les diga cómo voy a unir. Bueno, miren, ya tengo uno y dos lados de onditas, ahora, si se fijan aquí en la esquina, nos van a salir una, dos, tres, y cuatro, únicamente vamos a tejer dos, y ya con las otras dos vamos a empezar a unir arriba de las dos que están enfrente, ¿sí? Entonces vamos a tejer tres cadenitas, y vamos a meter nuestro gancho en el primer arco, de esta forma, hacemos un como deslizado, tres cadenas, y prendemos, una, dos, y tres cadenas, y en el que sigue, y así de esta forma nos vamos a ir uniendo, con el mismo tejido, al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo la última vuelta de uno de los lados del cuadrito, ¿sí? Nuevamente tres, y acá. Acuérdense que para unir, ya tiene que tener el cuadrito donde estamos uniendo, la vuelta de onditas, como esta, ¿ve? Y así nos vamos a unir, si ustedes se fijan como queda la unión, queda perfecta. Entonces, en esta ocasión vamos a unir únicamente aquí, y ya seguimos tejiendo, hasta terminar la vuelta, y ahí cortamos nuestro hilo, ¿sí? Vamos a tener mucho cuidado, de unir de esta forma, para formar el chaleco. Si es que no han unido los hombros, hombros, no se preocupen, mejor vamos a coserlos con una aguja e hilo, vamos a ir prendiendo punto con punto. Prendemos aquí, nos vamos con hilván, prendemos aquí, ¿sí? Únicamente vamos a prender, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco onditas, en cada hombro. Y ahí nos vemos. Miren, para coser los hombros, aquí ya tenemos, acuérdense así, entonces vamos a coser los hombros, vamos a coser nada más, acuérdense, este pedacito de acá, dijimos que cinco o cinco onditas, ¿sí? Entonces yo ya tengo ensartada mi aguja, perdón, me ensartada mi aguja, ahora lo voy a empezar a coser aquí, y luego me vengo a coser el otro hombro de este lado, ¿sí? Nos va a quedar, nos vamos a unir un pedacito, para que esto nos quede como si fuera un cuello, así, ¿sí? Ya luego con el terminado vamos a formar bien todo lo demás. Miren, para el terminado final, todo alrededor del chaleco, vamos a amarrar en nuestro estambre, vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, y contamos una, dos, y en la tercera, hacemos un punto deslizado, para formar un picot, tres cadenitas, y prendemos, ¿sí? Vamos a formar ahí una bolita, que esta es la que va a hacer que se vea ya como un terminado. Esto lo vamos a hacer todo alrededor del chaleco, tres, cuatro, y cinco, y la manguita, una, dos, y la manga, si ustedes quieren le pueden poner más vueltas de onditas, para tejerla un poquito más larga, o también le hacen el mismo terminado, que es este. Miren, aquí en el terminado, esta es la parte del cuello, nada más tejí, una, dos, tres, cuatro, y cinco onditas, y de aquí hasta cinco onditas acá, me vine, fui y vine, con ondas de cinco cadenitas cada una, tejí, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltecitas, como para reducir un poquito el cuello, ¿sí? Ahora ya voy a seguir tejiendo el terminado normal, y terminado normal todo alrededor, lo mismo en las mangas, ¿sí? Y ya con esto vamos a terminar, ¿sí? Hay que darle toda la vuelta, rematar todos los hilitos, planchar, y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está muy fácil? Pues lo van a poder tejer en todos los colores que ustedes quieran, y lucir en estas fiestas, muy, muy elegantes. Acuérdense que deben de estar suscritas a mi canal, es totalmente gratuito, que me comenten, que compartan este video, también me encantaría, y pues nos vemos muy pronto en el siguiente video. Recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós.